Me robaron hace cerca de un mes mi celular de mi negocio y bueno, lo di de baja ante personal con denuncia de robo no hice denuncia policial, no me di cuenta y bueno, después de ayer, cerca de un mes, quería comprarme un celular estaba conectada y tenía que devolver el que me prestaron fui y me compré un celular en un negocio no había el que quería conseguir yo me cruzan uno enfrente y bueno, me dan a elegir varios celulares y uno de ellos veo que es mi celular que me habían robado le pregunto a la chica, le digo, es mi celular robado y me dice, como que no me creía entonces bueno, le digo, me dejás mirarlo, tenía un stick de memoria donde tenía fotos, el celular no tenía batería entonces bueno, la chica agarró, se ofreció cargármelo y ella misma vio y dijo, mira, hay fotos y me dice, ¿qué fotos tenía? puede ser que hayas de una cama, sí le digo porque es un departamento que me mudé saqué el departamento, hay fotos donde trabajo de unos nenes, tengo varias fotos me dice, sí, me dice, es tuyo porque hay fotos tuyas adentro del stick de memoria pero bueno, como que no pudo hacer nada es empleada obviamente y bueno, lo pagué al triple que lo había comprado en diciembre pero bueno Dicen que hay varias denuncias también por hechos similares sé de, sí, del local que tiene como varios quilombos o tiene varios problemas no sé si de venta de celulares robados o qué pero me han contado familiares, no familiares sino amigos de facultad que sí ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.